Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar la gala del balón de oro. ¡Empezamos! ¡Vamos allá! En primer lugar, me pareció una gala bastante correcta, bastante amena. Sí que es cierto que en algunos momentos me pareció un poco pesada, pero en líneas generales bastante amena. Y vamos al meollo, al kit de la cuestión, a lo importante, a los premios. Vamos a empezar por el principio. Primer premio, Trofeo Copa. Que no es el Golden Boy, pero es parecido. Trofeo Copa se lo dieron a Gaby. Hay mucha polémica, hay gente que cree que es mejor musial a Bellingham o incluso Camavinga. Hay que tener en cuenta una cosa. Gaby tiene 18 años, el resto de los nominados tenía 19-20. Yo creo personalmente que se lo podrían haber dado perfectamente a Bellingham, pero decidieron dárselo al español. Y bueno, no me parece del todo mal, es un futbolista español, jugador de la selección, así que bien. Me gustó que se lo diese Pedri. Así que en líneas generales podemos decir que bien merecido Gaby, pero no hubiera pasado nada si se lo hubiera llevado Bellingham, por ejemplo. En segundo lugar quedó Camavinga. So for the second year in a row, it is a Barcelona player who picks up the Copa Trophy prize. Gaby, a namesday for the Catalan's last season, making a total of 48 appearances across all competitions. And he turned 18 in August. Already has 12 caps for Spain. Buenas noches a todos. Es un orgullo para mí recibir este premio. En primer lugar quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masia que siempre han estado aquí. En los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer a mi familia, a Barça, y a los compañeros de equipo y selección. Y también a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de debutar y de poder jugar. Y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias, Vizcar Barça. Siguiente apartado. Balón de oro femenino. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. No hay ninguna duda. Alexia Putellas, justa, clara y digna vencedora. De este premio que además hizo historia porque es la única futbolista que ha ganado este trofeo dos veces y además dos veces consecutivas. El balón de oro femenino se da desde el 2018. Recuerdo que Alexia Putellas lo ganó el año pasado. Y este año ha vuelto a revalidar el título. Muy emotivo también su discurso. Una chica que no solo sabe jugar bien al fútbol, sabe hablar muy bien, comunica muy bien. Tiene carácter, es capitana. Para mí creo que Alexia Putellas se lo merece. Por aquí os dejo los datos de la capitana del Barça de la temporada pasada. Espectacular. Una lástima la lesión que le dejó fuera de la Eurocopa. Tal vez con ella España hubiera llegado más lejos en la Eurocopa. Tal vez no fue así. Se perdió la Euro. Y vamos a ver cómo sigue su futuro porque Alexia está lesionada. Y aún le quedan unos meses de recuperación. En el discurso lo dijo que, bueno, que está triste porque no puede jugar a fútbol. Y que está deseando volver a vestirse de corto para pisar el verde. Así que esperemos que Alexia se recupere lo antes posible. Aquí ya vienen dos premios. El trofeo Jermüller y el trofeo Sócrates. Que yo creo que son dos premios que sirven para contentar a dos futbolistas que no se han podido llevar el Balón de Euro. Empiezo por el trofeo Jermüller. Premio que sirve para honrar la memoria del mítico y fallecido delantero alemán, el Torpedo Müller. Que se lo lleva el futbolista que más goles marca con su equipo y con su selección. Lewandowski. Este premio tiene el nombre de Lewandowski. Se lo llevó el delantero polaco. Muy emotivo también porque recientemente falleció el Torpedo Müller. Estaba ahí su familia. Y recuerdo que Lewandowski le asaltó un récord. Superó un récord del Torpedo Müller. Así que bien. Es un premio objetivo. El que más goles marca se lo lleva. El año pasado ya le dieron un premio similar a Lewandowski porque no le pudieron dar el Balón de Oro. Este año le dan este premio porque tampoco se ha podido llevar el Balón de Oro. Bueno, vale, vamos a decir que se lo merece, está claro. Pero es un premio que se han sacado de la manga. Como el premio Sócrates por la labor social, por lo bien que se porta con las cosas sociales, Sadio Mané. Sadio Mané, también nominado al Balón de Oro, no se lleva el Balón de Oro y se lleva el trofeo Sócrates por su compromiso social. Resulta que de los cuatro nominados al Balón de Oro, Benzema, Mané, De Bruyne y Lewandowski, todos se llevaron su premio. Y digo todos porque sí, De Bruyne también se llevó su premio. Y es que el Manchester City ganó el trofeo al mejor club del año, en el que estaba Kevin De Bruyne. Por lo tanto, el futbolista belga también se hizo la foto. Hablando de este premio, premio al mejor club del año, ¿cómo te explicas que le den este premio a un equipo que cayó en semifinales después de que le remontasen en los últimos minutos? En segundo lugar quedó Liverpool y el Real Madrid, el mejor club de Europa porque ganó la Champions, el mejor club de España porque ganó la Liga. En tercer lugar, lo dicho, nuevo premio que se ha sacado de la manga para acontentar a los no ganadores del Balón de Oro. Ger Müller se lo lleva Lewandowski que quedó cuarto en el Balón de Oro. Sadio Mané se lleva el premio Sócrates que quedó segundo en el Balón de Oro. Pero Kevin De Bruyne queda tercero en el Balón de Oro y le dan el premio colectivo a mejor equipo del año. Bueno, todos se van contentos para casa, cosa que antes no se hacía. Pero bueno, sinceramente, el premio Sócrates lo puedo entender porque, bueno, es un premio para honrar también la memoria de Sócrates. El premio Müller también, pero el premio a mejor club del año que no hay ningún criterio para dar lo que es lo de Nal City. No, amigos y amigas, no me cuadra nada. Y vamos a lo importante, la gala del Balón de Oro con su Balón de Oro masculino, que fue Messie Olala Karim Benzema. Por aquí os dejo los datos de Karim Benzema la temporada pasada. Todo lo que no fuese dárselo a Karim Benzema no valía nada. Así que justo ganador, que además me pareció lo más correcto que se lo diese, su mentor, su descubridor, el señor Zinedine Zidane, que siempre confió en él. Cuando Zidane estaba en el Castilla, cuando Zidane estaba de asesor, de Mourinho siempre dijo Benzema, Benzema, Benzema. Benzema, 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 Benzema. También Florentino Pérez, muy emocionado que este fue el que fichó a Benzema. Se fue hasta su casa, hasta Lyon, para decirle, oye, tú vas a triunfar en el Real Madrid. Así que, claro, ganador Benzema, que en su discurso habló en español y le dedicó el premio en cierto modo a su ídolo, a Ronaldo Nazario. Una parte muy graciosa fue cuando Benzema dijo que yo aceptaría ser suplente si tuviera delante de mí un jugador como Ronaldo Nazario. Ya sabemos que Benzema es un fan absoluto del brasileño, así que me pareció lo más acertado. Zidane le da el premio, Ronaldo está ahí esperando a que le dé unas palabras. Benzema emocionado, salió su mamá también, salió su hijo. Así que, todo lo correcto en una gala, muy acertada, muy correcta, pero también he de reconocer que hay premios que no... No que se dieron mal, sino que no hacía falta darlos como el premio a Mejor Club, simplemente para contentar a todos los nominados que fueron. El único que fue a la gala y no se llevó ningún premio fue... ¡Kylian Mbappé! Sí, 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 esta es la cara que se le quedó a Kylian Mbappé cuando dijo... Pero yo he venido a la gala y no me lleva nada, aquí ha venido De Bruyne, se ha llevado un premio. Ederson también se ha llevado un premio al Mejor Club Colectivo. Mané también se lleva un premio. Lewandowski también se lleva un premio. Courtois, que no lo he nombrado, es verdad, es verdad, perdonad, amigos y amigas, perdonad. Thibaut Courtois, Mejor Porteo del Año. Bueno, si no se lo daban ya era un escándalo. Thibaut Courtois, Mejor Porteo del Año, ¿qué dijo? Que no le parecía bien quedar séptimo en el Balón de Oro. Frases textuales de Courtois. ¿Qué tiene que hacer un portero para llevarse el Balón de Oro? La verdad que yo lo veo imposible, porque... A ver, obviamente hoy Karim se lo merece y estamos todos de acuerdo con eso, pero que después de un año que yo jugué como portero, que ganas la Champions, ganas la Liga, juegas la final de Champions, que tu equipo gana, gase las tus paradas y solo que era séptimo significa mucho que al final las votaciones no tiran para los porteros, que se puede entender que al final yo creo que de los top 10 no había ninguna defensa, aparte de porteros, que no hablamos niña de defensas. Y es un poco lo que pasa, entonces, bueno, es un poco difícil, pero bueno, por lo menos han inventado ese trofeo de mejor portero y porque yo creo que cada año un portero es más importante en el equipo y se nota que hay que jugar desde atrás, hay que hacer las paradas, hay que dar como un libero detrás de la línea, así que ojalá algún año llegaremos y nos seguiremos peleando para ello. Y hasta aquí el vídeo, chicos y chicas. Me gustaría que en los comentarios me dejaseis vuestras opiniones. ¿Quién se merecía el Balón de Oro? ¿Quién se merecía el mejor portero? ¿El mejor club? Lo que queráis. Os invito a que le deis me gusta al vídeo y que os suscribáis, que a mí me ayuda mucho. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pues comentadlo y haremos muchos más. Así que nada, chicos, como dice el gran Maldini, ¡Chao, chao, chao, cracks!